¡Muy bien! Oye, Chicho y Nano siempre, como decimos en mi país, en Puerto Rico, al cual le mando un saludo bien grande, la ponen en la China. ¡Claro! Oye, Sacha, miren, venga, venga. ¡Bravo, bravo! ¡Qué talento! Oye, todavía tenemos a Sacha en Barcelona, ¿verdad? Ahí está. Sacha, ¿qué te pareció tu regalo de Chicho y Nano? Chicho y Nano. Me encanta. Ustedes saben que yo soy fan. Ya lo sabemos. De este gran dúo. Y yo, por supuesto, tener a Shirley Queen, imagínate. Ya estoy lista yo para entonces quitarme los tacones en mi boda y bailar hasta las 5 de la mañana. Oye, Sacha, ya estoy lista para la boda. Ya me dijeron que voy a ser tu dama principal de honor. ¡Eso! Estamos cogiendo el avión esta misma tarde. Nos vemos para allá mañana. Oye, queríamos hacer una pregunta, Sacha. Me encanta, me encanta. Sacha, te puedo preguntar con quién está durmiendo Mighty Interiano. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Entonces? Bueno, estábamos compartiendo habitación hasta que llegó Aaron. ¡Ah! Ahora, pues no sé, tengo que averiguar. Por favor, no deja saber porque nosotros estamos buscando parejas y estamos más solos que la una. Bueno, tú. Bueno, está bien, brother. Acuérdate que mi papá me compró la novia. ¿Te compró tu novia? Pero ustedes saben que ella sería una excelente novia. Oye, Sacha, ¿sabes qué? Una de las fotos que pusiste precisamente, de las que hemos puesto aquí a través de Desperta América, yo vi unas cajitas hermosas que tú estás preparando para tus invitados. ¿Qué es una? Yo soy, ya sabes, que soy bien curiosa. ¿Qué hay allá adentro? Dime algo, un adelanto. A ver. ¿Ahí la tienes? A ver, les traje las cajitas. Ok. Cajotas. Son unos obsequios que hemos preparado para nuestros invitados. Es una historia bastante larga sobre las cajitas porque hay un regalito de Oregon, obviamente en representación de Aaron y su familia, un regalito de Honduras y un regalito de España. No quiero decirles específicamente qué es, porque entonces voy a arruinar la sorpresa, pero les puedo contar la historia detrás de las cajitas. Los chocolates los trajo la hermana de Aaron desde Oregon en su maletín de mano. Mi mamá trajo parte del café que cada... ¡Ya dije que era! ¡Ya lo dije! ¡Sí! ¡Ya lo dije! Y dijeron los chocolates también. ¡Ay, ya abre la tanda! ¡Ya está! Y de España es el arroz de la paella. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y de España no! ¡Pues ya lo dije! ¡Ya sí! ¡No lo dije! ¡Y de España es aceite, aceite de oliva! ¡Ah! ¡Oye! ¡No más que aceite y no unos camarones al ajillo! ¡No! Oye, ¿viste? Caíste en tu propia red. Pero no sabe cómo lucen. Por lo menos no sabe cómo lucen. Exacto. Exacto. Oye, pero aparte caíste en tu propia trampa porque es que los periodistas siempre hacen de alguna manera u otra que digas la verdad. Oye, es que no quiero decirle eso absolutamente nada. Espero que los chocolates no vengan muy aplastados después de estar en la moneta de mano. O derritido. Es parte de los nervios, muchachos. Denle cháfame. Denle chanza. ¡Qué horror! ¡Qué metidota de pasta! Oye, Sánchez, ¿se puede saber si ya tienen todo listo para la luna de miel? Yo espero. Ay, tú sabes que esa parte la estoy esperando con ansia. Con muchas cosas, pero sobre todo porque yo no organice nada. No, que no tome foto. Esa fue la tarea de Aaron. Yo solo me subo al avión, yo llego y vamos a ver qué itinerario tiene preparado para nosotros. Ah, pero no sabes, no sabes que vas a tomar el avión de mi papi y no sabes a dónde vas. ¿Tú le pagaste la luna de miel? Aaron no sabe, Aaron no sabe que se va a casar, bro. Como así dijo todo. Aaron no sabe que se va a casar, bro. Oye, Sacha, te queremos burda, que la pasé excelente. Pero no conozco los detalles. Te queremos mucho. Te queremos, Sacha. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!